Buenas noches Buenas noches, licenciado, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, profe ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Por acá, haciendo el último trabajo del día Excelente Mucha lluvia, Helen Buenas noches, licenciado Buenas noches Licenciado, yo tenía una pregunta Como la videotutoria, verdad, de las conferencias Hay como una de más, verdad Entonces, solo parece que llega como que a la 16 Parece, o a la 15 Digamos, solo hay espacio para que suba la de ayer Y para la de ahora no va a haber espacio En teoría Si no hay espacio ahí Bueno, siempre queda alejada Solamente le voy a pedir un favor Que le cambie el nombre a su dispositivo Ah, sí, es verdad Ya vi que aparece Ahora no me pude ingresar de otra forma Voy a, entonces voy a abandonar el Solo le contesto Solo le contesto Sí, dígame Este, siempre queda alojada en YouTube Posiblemente si no hay espacio en la plataforma Pero va a quedar en YouTube Y ahí, ¿cómo se busca? Yo les mando el link Yo les mando el link Vaya, está bien Bueno Gracias, entonces Para ser miles Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Último día O primer día? Buenas noches Buenas noches, Juan Jerónimo ¿Qué será hoy? ¿El último día o el último día? Misión cumplida y misión empezada Excelente Misión cumplida Y misión empezada Me gustó esa frase Es la frase que me llevo De este día Hoy nos vemos El domingo Si Dios lo permite Sí, sí Cierra yo aquí Excelente El y José Así es Primer día para empezar los nuevos proyectos Bien, esperamos un momentito Por los dos minutos tarde que entramos Voy a esperar a Esos mismos dos minutos Liga, acá llueve mucho Pero Escucharé toda La clase Excelente Gracias Gracias Si alguien me ayuda ¿Hasta cuándo tenemos para inscribir Para la otra clase? ¿Para el otro módulo? Licenciado Ande Dice que Este Como que ahora Último día Me dieron un mensaje Parece Y este Y yo no tuve tiempo De enviar Tentativamente El 7 Se puede todavía Enviar La documentación Sí Porque yo no tuve tiempo No me con chance De nada De enviar La documentación Ok Gracias Pero me dice ¿Hasta cuándo Juan Jerónimo? 7 de noviembre Tentativamente Ok No arrancamos entonces El 31 ¿Verdad? Según el mensaje Decía el 7 Incluso Yo solo El documento Ya lo subí Solo me falta La solicitud Escaneada Y mandarla Excelente Gracias Carla Dígame Buenas noches Sí Al Al Mesejito Que me cayó Decía 17 Última fecha Pues el lunes Este lunes pasado 17 No Flor Me ayuda Porfa Don Sánchez ¿Hasta cuándo Tienen para ellos Entregar la documentación Aprovechando Que le vemos? Buenas noches Miguel De hecho La fecha límite Era hoy Cuando me dice hoy Perdón Era hoy 20 Podemos hasta Tienen Aún tienen ellos Por ser reinscripción Tienen A más tardar El día de mañana Para que puedan enviar Los documentos Si en dado caso Se encuentra trabajando Y no pueden enviarlo Que tratan de hacerlo A más tardar El día Sábado Por la mañana Gracias Flor Muy amable Igual también Miguel Pueden tomar dos cursos No solo marketing Sino también inglés Excelente Muchas gracias Perfecto Gracias Gracias Muy amable Flor Sería con la misma inscripción O serían dos inscripciones diferentes Las que deberíamos demandar Si queremos agarrar el inglés En este caso Como pueden observar En el apartado del formulario Aparece Curso de interés Lo que yo les puedo recomendar Para que no vuelvan a imprimir La misma hojita Es que no coloquen curso Ni tampoco horario Solo llenanla con sus datos La fecha En la que lo están llenando Y al momento de enviarlo al correo Pueden colocar Enviarlo dos veces Y en asunto Colocar inglés Si desean tomar inglés Y marketing Si desean tomar marketing También está el paso uno Donde están los cursos Y ahí Ustedes pueden especificar Inglés Ya sea de 9 a 10 Y marketing de 8 a 9 Para que si no le vaya a afectar Y ya la impresión de las hojitas Solo la pueden hacer una sola vez Muchísimas gracias Licenciado Puedo dar una pregunta Aprovechando que está ella Vamos Aprovechemos Aprovechemos Mientras nos conectamos todos Ok Dice que yo Yo estaba en las clases Me quedé en pre-intermedio De inglés Entonces Bueno Yo envié la solicitud Pero Pero ya no Ya no Quizás ya no le dieron seguimiento O no sé No sé Si al enviarlo Tal vez Se podría retomar O O seguiríamos esperando En su caso Josué Lo que puede hacer Es que Si gusta Contácteme El día de mañana Mi whatsapp directo Contamos con bastantes participantes Y por veces Si se nos pasa Cuando hacemos una corrección Y la envían al correo Pero no nos notifican Entonces se nos pasa Y ahí van quedando Entonces Vamos dando así como más prioridad A las personas Que van llamando Si gusta Contácteme el día de mañana Para poder procesar la inscripción Y usted puede dar continuidad Al inglés Y igual Al marketing Ok Muchas gracias Gracias Flor Quizás la última preguntita Que le hago Nos dice Gloria Que si Inbound marketing Va de 9 a 10 El horario Lo pueden elegir Ya sea de 8 a 9 O 9 a 10 Si en dado caso De 9 a 10 No se logrará abrir Nosotros Nos estaríamos comunicando Con cada uno Para especificarle Cuál es el horario Que está disponible Y si desea Tomar el curso En el horario Que está Que sería ya sea De 8 a 9 Dale Alexandra Si fíjese de que quería preguntar Porque el día de ahora Por la tarde Me habían dicho De que la ficha online No estaba lista Y yo ya la había llenado Dos veces Porque me iba a inscribir Al de inglés Y me iba a inscribir Con el Con el que continúa En el limbo Este Entonces Hasta hace poco Quizás hace como Media hora O 45 minutos Volví a llenar los datos Y este No sé si me van a llamar O me van a escribir Para Para confirmarme Que ya los tienen La ficha Por lo menos La ficha online Porque La de los documentos Ya me llegó Un correo Pero solo Para confirmarme Que los tienen Por parte del curso De Inbook De ahí El otro El curso El de inglés El que iniciaría Que es el de principiante Uno De ese No me han confirmado De ninguna De las dos partes Ok En su caso Talia No sé si puedan Contactarse Por mismo grupo De whatsapp Con el compañero Douglas Pérez Igual yo el día de mañana Voy a pasar El dato Para que Él revise Los documentos De cada uno De ustedes Ya que Él es el que está Encargado Actualmente De su grupo Y así les puede apoyar Y ninguno Se va a quedar Fuera Tanto en inglés Como en VAU Bueno Muchas gracias Licenciada Buenas noches Yo tenía una consulta Ahora recibí Un correo Que iban a ver Como una evaluación De No sé si Del tutor De que iba a ser Perdón Dígame Recibí un correo Ahora Que iba a haber Una evaluación De parte De Douglas Pérez Que iba a haber Una evaluación Ahora En la clase Pero no sé Si es del tutor O de qué Iba a hacer Es una encuesta De satisfacción Que se hace Finalizar el módulo Ahí se les envió El dato El número De contrato El número De ITE Para que la pudiera Realizar Ya sea Antes de la clase O con el facilitador De hecho Acaba de enviar Los datos Al grupo De eso Ajá Ajá Porque ahí aparecía Que en la clase Se iba a realizar Aparecía ahí Ok Está bien Vaya En ese caso Solo pueden copiar Y pegar Para que si no Se vayan a A equivocar Gracias Muy amable Bien Gracias Arrancamos Si gustan Por el hecho De tiempo Debemos optimizar Los 46 minutos Restantes Ya les envié Por ahí Lo de la encuesta Me pregunta No vi quién Pero me preguntaban De que si arrancamos Desde cero Con la campaña O arrancamos Completamente De donde nos habíamos Quedado Por honor A los que Estamos Y queremos Retroalimentar ¿Les parece Si nos vamos Desde cero? 42 dólares Si está bien Sí me parece Y si pudiera ir Enumerando Los pasos Sin mucha molestia Tal vez Una de las dos Ok Vamos Vamos a intentarlo Laura nos decía algo La usa Porque no Sí Si no es mucha Molestia Pues ir Enumerando Los pasos Porque no sé Yo así trabajo A veces Con número ¿Verdad? Primero aquí Después ese siguiente Paso Porque a veces Tiende uno Confundirse Con tanta Más que es primera Vez Pues para Excelente Gracias Lo haremos Ok Si gustan Entonces Arrancamos Con los pasos Primer paso Es compartirles La pantalla Permítanme Que estoy buscando No quiero compartir Algo que no es Hoy sí Este es el primer paso Vamos Paso por paso Ustedes me van corrigiendo Porque como no lo tengo apuntado Posiblemente Le diga Voy por el paso 10 Y apenas Voy por el 7 Paso número 1 Clic En la guaflera O en el menú Paso número 2 Paso número 2 Ya cuando le di clic En la guaflera Empiezo a bajar En el menú Y me voy Donde dice Administrador De anuncios Administrador De anuncios Y ahí le doy clic Lo tenemos Y nos aparece Ya El menú Siguiente Esperamos que nos cargue Hoy sí Aquí está ya cargado En el caso Si usted observa A mí me aparece Como borrador Por una razón Porque El día de ayer Empezamos A trabajarlo Así es que no le haga caso A esto que está viendo Acá Vamos al siguiente paso Le damos clic En crear Crear Esto siempre nos va a aparecer Se necesita información De la cuenta Porque obviamente Es a través de una cuenta Que vamos a cancelar Nos va a aparecer Ahora puedes elegir Entre los seis objetivos Simplificados Dijimos que no íbamos Utilizar esto Prediseñado Sino que lo vamos A ir haciendo nosotros Siguiente paso Dijimos que el recomendado Para iniciar Es Darle clic En tráfico Y le asignamos Nombre A la campaña ¿Qué nombre le pondremos? Solo uno Ayúdenme porfa ¿Qué nombre le pondremos? No sé si me escuchan Sí Ok Cuando vi que nadie me contestaba Me asusté Dije yo Nadie me escuchó Bien ¿Qué nombre le pondremos? Matatero Terolá Le pondremos Y ahí en ese caso ¿Qué nombre? ¿O es el nombre de la campaña? El nombre de la campaña Que ustedes van a lanzar Por ejemplo En este momento Estamos lanzando La campaña de invierno Ya terminó el invierno Pero por ejemplo La campaña de otoño No sé si hemos visto eso En cuanto a los nombres En las modas La campaña de verano La campaña de Ejemplo La campaña premundialista Vaya Pongámosle nombre Campaña Mundialista Lo vamos a hacer Por medio de un conjunto De anuncios O solo será un anuncio Aquí tenemos La opción De elegir nosotros Si es el conjunto De anuncios Como tal Y si le vamos a poner Un nombre Por ejemplo Estamos diciendo Campaña mundialista Y en la campaña mundialista Vamos a promocionar Camisetas Pero también En la campaña mundialista Vamos a promocionar Calzonetas O shorts En la campaña Premundialista Vamos a diseñar Etcétera Por ejemplo Si fuera Un conjunto de anuncios Si fuera un anuncio Contiene la configuración De un anuncio No le vamos a dar clic Acá todavía En crear anuncio Porque Vamos A nivel De profesional Y por lo tanto Necesitamos Llevarlo De otra manera Le damos clic En Continuar Siguiente paso Continuar Disculpe En ese conjunto De anuncios Que le vamos a poner En conjunto De anuncios Laura Si usted va A anunciar Por ejemplo Locales En alquiler Y Propiedades En venta Ahí son Me parece Disculpe Me parece Diferente A la hora De darle En tráfico Es continuar ¿Verdad? No Hay que ir bajando Ah Hay que ir bajando Él solo Si Hay que ir bajando Si voy muy rápido Me dicen Voy a procurar Bajar Bajar Un poquito Bien Nombre De la campaña Dijimos Otra vez Nos aparece Y si usted observa Ya en este momento Estamos Siempre Dentro De la campaña Mundialista Vamos a Llenar Otros elementos De la campaña Recordemos Tenemos Campaña Conjunto De anuncios Y el anuncio Como tal Son tres Elementos En este momento Estamos en el primero Categorías Especiales Lo vamos a meter En la categoría De crédito Empleo Vivienda O temas Sociales Si no aplica Lo dejamos Así ¿Por qué? Porque no aplica Ninguno El producto Que estamos O en este caso Si es campaña Mundialista Por ejemplo En el caso De Laura Ella dice Si es una Campaña Mundialista Donde le voy a Descontar O le voy a Regalar una Pelota de Fútbol A todos Aquellos Que me Alquilen Un local En este mes Si me Alquilan Un local Les doy Una pelota De fútbol Por ejemplo En el caso De Laura Si le pudiera Poner acá Vivienda Los demás Porque no se Apega A nosotros Lo dejamos En blanco Detalles De la campaña Como recomendación Dejémoslo En tipo Subasta ¿Por qué En tipo Subasta? ¿Será que vamos A estar Subastando Y nos van A estar Afentando? No Pero Es lo más Recomendado De manera Técnica Objetivo De la campaña Lograr Tráfico Si usted Observa Aquí no estoy Cambiando nada Laura Por eso No le digo Siguiente paso Y a todos Los demás ¿Verdad? Sino que aquí Solamente lo voy Dejando ya Preestablecido Pruebas A y B Volvemos al ejemplo Si teníamos Un conjunto De anuncios Si me conviene Poner prueba A y B Pero Si no tengo Un conjunto De anuncios Recomiendo Que Lo dejemos Como está Si tengo Un conjunto De anuncios Pongo Crear prueba A y B Si no tengo Conjunto De anuncios Lo dejo Como está Presupuesto De la campaña Lick Una pregunta Y ese conjunto De anuncios Hace referencia A A A qué Para ser Más explícito Ejemplo Usted está Promocionando Camisas Calzonetas Y Calcetas Son tres rubros Diferentes No sé Si me doy Me doy Entender Ok O productos Diferentes Preguntas Diferentes Productos Diferentes Ok Continuamos Presupuesto De la campaña Acá Podemos Activarlo Si lo Activamos Podemos Todavía No lo digo Hágalo Podemos Lo podemos Activar Y podemos Crear El presupuesto Diario Y ponerle El monto Dijimos Que puede Ser De un Dólar Si Y acá En este Elemento Donde nos Muestra El presupuesto Diario También Podemos Programar Cuando se Va A dar El anuncio Por Por Factor De que Estamos Editando De manera Profesional Lo vamos A dejar En este Momento Así Sin mover Nada Solo se Los mostré Para que Ustedes Lo vieran Vamos bien Hasta este Punto Si Solo Una Consulta Y si Yo quisiera Hacer Para Vincular Hay que Vincular Primero La Tarjeta Para Poder Hacerla Se Puede De aquí Directo O hay que Vincularla Desde Otro Lado Se Puede Desde Acá Y También La Podemos Vincular Desde La Cuenta De Google Recordemos Que Google Puede Arrastrarlo O Facebook Cuando No Lo puede Retomar Desde Google Pudiéramos Hacer Las Dos Opciones Donde Ya La Tenemos Registrada Y Solamente La Seleccionamos Después Nuestra Cuenta Ok Ok Me dijo Gloria Más o Menos Alguna Pregunta Gloria Hago La Aclaración No Los Logro Ver A Todos Sino Que Algunos Los Veo Por Ahí Y Cuando Me Dicen Más o Menos Aprovecho Es Que Me Perdí Pero Ahorita Ahorita Me Estoy Encontrando Permítame Excelente Bien Entonces Después De Y Acá En Siguiente Si usted Observa Ya Pasamos De Estar En La Campaña Mundialista Al Nuevo Conjunto De Anuncios De Tráfico Nombre De Los Anuncios Acá En El Nombre De Anuncio La Recomendación Que Yo Le Doy Es Que Ya Lo Empiece A Segmentar Como Así Podemos Segmentar Lo Que Va Para Hombres Podemos Segmentar Lo Que Va Para Mujer Pero Más Adelante Está La Segmentación De Hombre Mujer Si Pero También Lo Podemos Hacer Desde Acá Desde El Nombre Del Conjunto De Anuncio O Simplemente Le Ponemos El Nombre Como Tal Y Que Puede Ser Campaña Campaña Mundialista Por Ejemplo O Acá Le Ponemos Campaña Premundialista Si Pero A la Hora De Que Usted Dice Segmentar A Que Se Refiere Con En Este Caso Nos Puede Dar La Opción Talia De Cuando Le Ponemos El Nombre De El Conjunto De Anuncios Se Lo Ponemos Hombre Mujer Camiseta Calcioneta Calcetas Etcétera Ponemos Todo Eso Y Esto Me Está Permitiendo De Una Sola Vez Empezar A Vincular Y Cuando Le Digo Empezar A Vincular Me Va Tal Cuál Vinculando Con Los Intereses De Los Usuarios De Facebook Por Eso Como Recomendación Si Acá Sería Poner El Producto Que Nosotros Vamos A Vender El Que Queremos Que Se Promocione Más Ok Bien Gracias Ok Aquí Todavía No Estoy En Una Segmentación Demográfica Ni Geográfica Acá Solamente Estoy En Segmentación De Producto Después De Esto Perdón Tiene Que Ser Uno En Específico Como Recomendación Si Vale Por Ejemplo Acá Si Gusto Lo Cambiamos Y Yo No Vendo Calzonetas Sino Que Yo Solamente Vendo Camisas Camisas ¿Cómo se Le Llaman Las Camisas De De Uniforme Polo No La De Uniforme Pero De Jugadores Es Por Camisas Es Por Deportivas Gracias Deportivas En Español Le Agradezco José Aristia Ok Camisas Deportivas Bien Hasta Acá Lo Dejamos Ahí Y Esto Es Lo Que Nos Va A Ir Atrayendo Si Usted Observa Lick Disculpe Este Pero En Todo Caso Como Vaya Si Uno Tiene Bastantes Productos Podría Ser El Producto Que Más Genere Venta Verdad El Que Pudiéramos Elegir Si Esa 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 Recomendación Que Sea Su Producto Principal Bien Si usted Observa Ya de una sola vez Acá nos va dando Un Alcance Estimado ¿Verdad? Resultados Diarios Estimados ¿Para dónde Lo vamos a Direccionar En el Punto De Convención Lo Direccionamos A nuestro Sitio Web No Tenemos Sitio Web Miguel Ok No Tenemos Sitio Web Si Tuviéramos Sitio Web Lo Dejamos Hasta Ahí Lo Vamos A Direccionar A Una App Ahí Me Dice Actualmente No Tiene Ninguna App Disponible Si Usted La Tiene Pues Lo Direcciona A Su App Lo Va A Direccionar A Que A Través De Una Sola Vez Cuando Vean El Anuncio Se Conecte De Una Sola Vez A Messenger Y Le Escriban Por Ahí Lo Va A Direccionar A Su Whatsapp Si Es Así De Una Sola Vez Nos Da La Opción Vale Por Ejemplo Acá A 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 ¿Quién Es la Que Lleva Tres Páginas Administración De Tres Páginas Bien ¿Quién La Lleva? Si Usted Observa A Mi Me Aparece La Que Seleccione La Página Por Una Razón Yo Administro Tres Páginas Administro Una De Una Institución Educativa La De G&K From El Salvador Y La MS Consultores Yo Voy A Elegir Cuál De Las Tres Por El Hecho De Que Estoy Utilizando Whatsapp Por Ejemplo Yo Vengo Y Pongo Que Voy Utilizar La Página Whatsapp Ya Se Fija Cómo Está Registrado Que Yo No He Tenido Que Poner Mi Número Sino Que Automáticamente Ya Apareció Por Ahí Las Llamadas No Sé Si Usted Contesta Si Usted De Las Personas Que Contesta Llamadas Ponga Directamente Llamada Pero Si No Lo Es Mejor Quedémonos Por Ahí Con El Whatsapp Continuamos En Este Elemento Encontramos La Optimización Y Entrega Que Nos Interesa Que Le Den Click En El Enlace Si Que Cuando Le Den Click Automáticamente Lo Direccione A Whatsapp Nos Interesa Que Solamente Se Muestre El Anuncio Y Que Lo Vean Una Vez Al Día Como Máximo No Nos Interesa Si Es Posible Que Las Personas Lo Vean Mil Veces Al Día El Principio En Mercadeo Es El Siguiente Para Que Se Recuerde Una Marca En La Mente Del Consumidor Y Creo Que Ya Lo Dije Se Debe Mencionar Mínimo Ocho Veces Eso Significa Que Entre Más Yo Veo Un Anuncio Más Lo Recuerdo Y Pusimos El Ejemplo De La Voy A Invertirle A Los Clicks No Esto Lo Dejo Así Tal Cual Como Está Presupuesto Diario En El Presupuesto Diario Tengo La Opción Tal Cual Como Lo Dije Darle Al Presupuesto Diario Y Asignarle Cinco Dólares O Darle Un Presupuesto Diario Y Asignarle Un Dólar Por Ejemplo No sé Si Se Fijó Cómo Cambió Acá Los Alcances Si De 602 A 1500 Con Un Presupuesto De Un Dólar Si Yo Le Pongo Un Presupuesto De Mil Dólares Diarios Me Va A Tomar De 440 Mil A 1.3 Millones Pero Yo Solamente Vendo En En La Zona Metropolitana De San Salvador Necesitaré Tanta Tanto Alcance Creo Que No Verdad Lo Decíamos Ayer Quedémonos Con Dos Dólares Veamos Hasta Donde Nos Alcanza De 1200 A 3500 Estamos Bien Pienso Yo Si El Principio Es Que De Esto Compran El 30 El 30 Por Ciento Como Máximo O Que Compraran Un 10 Por Ciento Estamos Hablando De Una Buena Cifra Que Nos Comprar El 1 Por Ciento De 3500 Estamos Hablando De Más De 35 Ventas Que Lograríamos Solamente Con Un Anuncio De 2 Dólares Y Con 35 Ventas Yo Creo Que Ya Ganamos Un Poquito Pienso Yo Calendario La fecha De Inicio Hoy A Las Ocho Y Media O Yo Lo Programo Si Yo Programo A Que Hora Quiero Que Inicie Y En Que Fecha Ejemplo Marleni Creo Que Fue La Que Nos Decía Que Ellos Tienen Del 14 El 22 Y Ya Está Programado Le Voy A Poner Fecha De Fin O Solamente Lo Voy A Hacer Este Anuncio Para Hoy Fin De Semana O Le Doy Click Donde Dice Definir Fecha De Fin Y Acá Establezco La Fecha Y Establezco La Hora Del Salvador Recuerde Que La Hora Nos La Va Mostrar De Acá Por Ejemplo Carla Nos Decía El Día De Ayer Y Si Yo Lo País Quiere Llegar Ejemplo Si En Este Momento Usted Me Dice Mire Yo Quiero Llegar A Australia Tiene 18 Horas De Diferencia En Promedio Eso Anda Eso Significa Que En Australia En Este Momento Son Las 12 Del Mediodía Pero Ya Del Día Viernes Si Entonces Si Lo Estamos Programando A Las Doce De La Noche Allá Lo Están Viendo En Excelente Hora Que Lo Voy A Programar Para Que Sea Aquí A Las Cinco De La Mañana En Australia Están Durmiendo Y Si Nuestro Nicho De Mercado Es Australia No Nos Va A Funcionar Esa Hora Ahí Usted Lo Establece Con Este Tiempo Público Aquí Ya Vamos Entrando Más En Detalle En El Público Personalizado A Quienes Queremos Excluir Yo Creo Que No Queremos Mández Fíjese Que Disculpe Por Lo Que Le Voy A Decir Fíjese Que Tengo Gravia A Mi Hija A A A Entonces Me Voy A Tener Que Desconectar De La Clase Porque Ya No Puedo Continuar Viéndola No Sé Si Me Va A A A A Algo No La Entendí Talia Que Tenía Fíjese Que Tengo Gravia Ahorita Mi Hija Me Está Vomitando Aquí En La Casa Entonces Me Voy A Tener Que Desconectar Dele Éxito Y Nuestros Mejores Deseos Gracias Primero Dios Todo Le Salga Bien Bueno Gracias Yo Paso El Reporte Aunque Queda La Grabación Pero Yo Paso El Reporte Gracias Éxito Bien Aprovechando Alguna Pregunta En este Momento Ahí En el Mensaje Creo Que Le Pusieron Un Mensaje En el Chat Perdón Lo Siento No Los Estoy Viendo Esta Campaña Es En La Que La Página De Facebook Tiene Uno O La De Emprendedor Tiene Que Ser Una Fan Page Laura Dígame Me Quedé Donde Decía Clip En El Enlace Allí Uno Seleccionaba Clique Enlace O Que Otro Punto Lo Deja Así Como Está Así Como Usted No No Le Tocó Nada No No Hemos Cambiado Nada Laura Por eso No Le He Dicho Cambie Esto Sino Que Estamos Dejando Tal cual En Lo Único Que Hemos Cambiado Es En El Presupuesto Que Allí Solo Hice Los Cambios Para Que Ustedes Vean Lo Que Se Alcanza Con Una Cantidad Mayor Lo Que Se Alcanza Con Una Cantidad Menor Va Entonces No Le Pongo Allí Nada No Dice Nada Y acá Como Dije Yo Sería Feliz Con Que Ustedes Hagan Una Campaña De Un Dólar Con Esa Yo Sería Feliz Porque estamos Haciendo El ejercicio Mire Si Un dólar Lo Gastamos En Cualquier Otra Cosa Así Es Que Por Lo Menos Hicimos El Pinino De Un Anuncio De Una Campaña De Marketing Digital Bien Un Dólar Diario Un Dólar Diario Depende Nosotros Decimos Cuántos Días Usted Dice Cuántos Días Por Un Dólar Un Día Ahí Ustedes Deciden Yo decía El Día De Ayer La Recomendación Técnica Que Damos Es Que Usted Invierta El Valor De Su Producto Principal En La Publicidad Porque Si usted Invierte El Valor De Su Producto Principal Sobreentendido Y Lo Dije Ayer Que Por Ejemplo En Su Caso Mire Si El Alquiler De Un Local Cuesta 700 Dólares No Invertir 700 Dólares En Publicidad Excepto Que Usted Tenga Una Cantidad Enorme De Locales A Su Cargo Y Que Usted Sepa Que Va A Recuperar Esa Plata Ahí Si Pero Mientras Tanto Hay Que Medir Gracias Licenciado Ok Entonces Una Consulta Perdón Dígame Eswaldo Un poquito Más fuerte Porfa Por Cada Por Cada Digamos Este El Presupuesto Que Uno Estime Así Es El Alcance Esa Es La Diferencia Si Se Lo Muestro Rapidito Por Ejemplo Acá Le puse Dos Dólares Acá Está El Alcance Miren Lo Voy A Cambiar Y Lo Voy A Poner A Cinco Dólares No Se Si Vio Si Si De 3000 A 8000 Es Es Lo Único Y No No Aplica Para Otra Cosa Es Esencialmente No Ahora No Hay Que Menospreciarlo Porque Esto Va A Depender De La Ubicación Donde Usted Y Yo Lo Vamos A Hacer De Eso depende Bien Debo Avanzar Perdón Que De Aquí Le Meto Un Po La El Acelerador Bueno Si No No Voy A Salir Con Toda La Campaña Entonces Acá Vamos A Quienes Vamos A Excluir A Nadie Verdad Porque Necesitamos Que Todos Nos Compren Nuestros Productos Producto Personalizado O Producto Similar O Público Similar Perdón En Este Caso Necesitamos Que Llegue A Todos Aún Si Lo Queremos Ver Así Hasta Nuestro Público Similar Por Ejemplo Yo Estoy Promocionando Camisas Deportivas Un Público Similar Sería La Camisa Polo Por Ejemplo Posible Posible Posiblemente Al Ver El Diseño De La Camisa Deportiva Se Anime Entonces Pudiéramos Ponerle También El Público Personalizado O El Público Similar Ahí Usted Decide Si Si Le Pongo Público Similar Si Usted Observa Me Aparece Seleccione El Origen De Tu Público Orígenes Basados En El Valor U Otros Orígenes Si Si Son Los Orígenes Basados En Los Que Yo Tengo En El Salvador Los Que Yo Tengo En Una Institución Educativa O En Empresa MC Consultores Pues Son Los Que Me Va Alar O Basados En El Valor Normalmente Esto Sería Lo Más Recomendable Ya Ve Cómo Es Facebook ¿Verdad? Mandándonos Ya La Publicidad Es que Utilicemos Los Webinars Ok Productos Identificados Con Valor Y Aquí Vamos Creando En El Punto D Tal Cual Valor Y Nuestro Catálogo Seleccione El Conjunto De Productos Aquí Podemos Poner Camisas Podemos Poner Calzonetas Corríjanme Con Z O Con S Z Z Z Z Gracias Calzoneta Si Yo por la duda Mejor Corregimos Calzonetas Y Calcetines Por ejemplo Baja Si A donde Lo voy a Promocionar En El Salvador Otro País No En Nuestro Caso No Lo dejamos Hasta Ahí Seleccionar Tamaño Del Público Número De Públicos Similares El 1% O Cuánto Por Ciento O El 6% Se Fija Cuánto Llega En Números Similares No Cambió ¿Verdad? Nos Mantiene 53.000 En Promedio Incluye Las Personas Más Parecidas Al Origen De Este Público Si Aumenta El Porcentaje Se Contactará Un Público Más Grande Y Amplio El Promedio De Productos Similares 51.300 Personas Del Producto Que Vendía G y K Lo Mismo Un Promedio De 53.000 Personas No Me Va A Dejar Seguir Porque Obviamente Yo Debo Crear Acá Un Catálogo Pero Eso No Me Deja Seguir Lo Cancelo Porque A mí No Me Lo Va A Permitir U Usted Si Lo Puede Crear En Este Momento El Catálogo Acá En Su Público Lugares El Salvador En Qué Rango De Edad Posiblemente Lo Dijimos No Va A Llegar A Los 65 Años Sino Que Posiblemente Llegue A Cuántos A 20 30 Años Dependiendo De Su Producto Acá Ya Estamos En La Segmentación De Edad En El Sexo También Si usted Vende Productos Solo Para Hombres Pues Pone Solo De Hombres Se Fija Que Está Recalculando Mantuvo Casi La Misma Cantidad Si Es Producto Solo Para Mujer Se Fijó Que Aumentó Un Poquito Acá Había 3 2 Y Aumentó A 3 4 Si Ponemos Todos Se Nos Queda En 3.5 3.5 O 3500 Entonces Aquí Va A Depender 100% De Quién Está Vendiendo Por Ejemplo En El Caso De Laura Laura No Le Alquila Solo A Doctores Sino Que Laura Le Alquila A Doctores Y A Doctoras Entonces En El Caso De Ella Lo Recomendable Es Que Lo Deje Todos Que Así Ustedes Lo Harán En Que Idioma Si Usted Habla Más De Un Idioma Pues Por Favor Utilícelo Verdad Si Solamente Hablamos El Español Pues Lo Dejamos Por Ahí Guardamos Nuestro Público Y Ahí Dice Bajo Que Nombre Lo Vamos A Guardar Lo Guardamos Bajo El Nombre Miguel Cruz Y Si usted Observa Nos Da Esto Factor De Avanzamos Ubicaciones Advantage Es Lo Recomendado Si Lo Dejamos Ahí Si usted Lo Quiere Hacer De Manera Manual También Puede Hacerlo De Manera Manual Donde Usted Empieza A Ver En Que Plataforma Se Va Automáticamente A Publicar Facebook En Networking Instagram Se Va Publicar De Manera Automática En Que Lugares Aquí Vamos Seleccionando Mira Lo Que Usted Crea Conveniente Seleccionar Si Usted Dice Miguel Y Lo Puedo Dejar Automático Si Por Ejemplo Acá Nos Dice Que Tipos De Dispositivos Lo Van A Ver Todos Si Va A Requerir Wi-Fi Para Verlo O No Los Filtros De Inventario Si Los Tenemos El Listado De Bloqueo Como Primer Ejercicio Yo Recomendaría Que Lo Dejemos En Lo Recomendado Como Primer Ejercicio Vamos Bien Hasta Ahí Si Ok Último Elemento Anuncios Le Damos Siguiente Deme Un Segundito Solamente Quiero Preguntarles Algo Me Autorizan Que Me Pase Entre 5 A 10 Minutos Más Levanten La Mano Si Me Lo Autorizan Por Que Conste Ustedes Lo Dijeron Gracias Bien Continuamos Entonces Nos Hemos Quedado Acá En el Anuncio Aprovechamos El Comercial Y Gracias Carla Por habernos Echado la Mano Con las Dimensiones Que nos Mandó De los Anuncios Gracias Buenísimo Aporte Acá En el Nombre Del Anuncio Que Nombre Le Pondremos Otra Vez Matatero Ternolab Le Pondremos Camisa Por ejemplo Camisas ¿Qué más Le vamos a Crear Acá Una Plantilla Para El Nombre Del Anuncio Y Aquí es Donde Empezamos Ya A Diseñar Nos Pide La Cuenta De Instagram Si la Tenemos Y Nos Dice Conéctela Con Su Cuenta Nos Enseña Ya El Anuncio Cómo Está Quedando Al Momento De O Si Vamos A Utilizar Una Publicación Ya Existente Si La Vamos A Hacer Una Subida Manual O Nosotros Ya Tenemos Un Catálogo Y Decíamos En Whatsapp Business Podemos Automáticamente Crear Nuestro Catálogo O Crear Nuestro Catálogo En Canva Y De Canva Pasarlo A Whatsapp Business Y Ahí Se Muestra El Anuncio El Contenido Y Si Es Un Anuncio En El Área De Multimedia Si Vamos A Crear Un Video O No El Texto Principal Que Va A Llevar El Título Chatea Con Nosotros Creo Que La mayoría Lo Hemos Visto Y Sería Lo Ideal O Le Ponemos Estamos Para Sermirte O Entra A La Experiencia De Tu Vida No Se Algún Eslogan Que A Usted Se Le Ocurra En Ese Momento Optimización Del Texto Aquí Nos Dice Desactivado Lo Podemos Desactivar O Lo Podemos Dejar Activado Si En Que Nos Conviene Que Quede Desactivado Que Obviamente Mejora El Rendimiento Del Anuncio A Veces El Texto Es Un Texto Muy Cargado O Tenemos Muy Cargado De Texto Y Esto Provoca Que Haya Una Lentitud Al Momento De Cargar Y Usted Sabe Que Hoy Tenemos La El Problema De Que Automáticamente Queremos Todo Instantáneo Prueba De ello Cuando Estamos Utilizando Perdón Cuando Estamos Utilizando Whatsapp Y Nos Mandan Un Audio Que Hacemos Le Ponemos Por Uno Por Uno Punto Cinco O Por Dos Porque Porque Queremos Que Las Cosas Se Den Rápido ¿Verdad? Entonces En Ese Sentido Optimizamos Plantilla De Mensaje Crear Una Plantilla Vamos A Crear Un Saludo Lo Vamos Editando Todo Esto Ya Es La Edición De Lo Que Usted Va A Haciendo Con Su Anuncio El Seguimiento Si va A Hacer Por Ejemplo Lo Que Hice Fue Atraer Tráfico Pero En Tráfico Lo Atraje Porque Voy A Un Webinar Voy A Un Facebook Live Voy A Etc Y Estoy Atrayendo A Todos En Que El Día Del Evento O Lo Voy A Traer A La App O Lo Voy A Tener Tal Cual Con Eventos Offline Donde No Me Interesa Que Nos Conectemos De Manera Sincrona Sino Que Puede Ser Ascíncrono Con Tal De Que Me Compren Preguntas Que Tengamos Hasta Acá Después Obviamente Con Todos Los Cambios Que Hemos Hecho Le Damos La Revisión Donde Podemos Ver El Anuncio En Que Página Se Va A Publicar Perdón La Cuenta De Instagram El Formato Que Estamos Utilizando El Sitio Web En El Caso De Whatsapp Business Cómo Se La Vista Previa Del Anuncio Obviamente En Mi Caso Yo No He Creado Ningún Anuncio No He Puesto Imágenes No He Puesto Nada Y Por Lo Tanto No Me Va A Mostrar Mayor Cosa Laura Sí Lo Que Le Quería Comentar Era De Que O Sea Que Copio El In Del Catálogo De Whatsapp Business Y Lo Pego Allí Donde Donde En La Particita Que Dijo Usted Que Podíamos Agregarlo O El Catálogo De Canva Sí Pudiéramos Hacerlo Para que Jalo Los Los Links Sí Pudiéramos Hacerlo De Esa Manera Ok Gracias Bueno Y Después Le Damos Publicar Obviamente Yo No Voy A Publicar Porque Voy A Gastar Bueno Ni Lo Voy A Gastar Porque No Está Registrada La Tarjeta Pero Bastaría Una Cantidad X Y No Lo Vamos A Publicar No Sé Si Me Dí Entender Intenté Solo Un Segundito Intenté Desarrollarlo De Una Manera Más Más Entendible La Campaña Publicitaria Se Muestra De Esta Forma Yo Intenté Hacerlo Como Ustedes El Paso A Paso Sí Entonces Yo les mando La Presentación Aunque Mi Recomendación Nos Queda Mejor El Video Creo Espero Haberme Dado Entender Ok Gracias Vicente Preguntas Que Tengamos Zaira Dígame Gracias Buenas No es Nada De lo Que Estaba Explicando Lo Entendí Fui Anotando Paso Paso Solo Que En la Encuesta Nos Piden Un Código Del Grupo Del Curso Si Nos Lo Puede Brindar Por Favor Esa 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 Gracias A Eso Vamos A La Encuesta Le Agradezco Zaira Está El Link En El Chat Zaira No Sé Si De Ahí Lo Tomó Ok En En El Whatsapp Que Nos Mandaron Decía Datos Del Curso Nombre Del Curso Permítame Si Gusta Voy A Abrirlo Yo También Porque Así Sé De Que Estamos Hablando Debajo De Están Todos Los Hitler Eso No Se Los Copié ¿Verdad? Ya Lo Encontré Compañero Gracias Si Está Ok Bien Vamos A Esto Por Acá Está La Encuesta De Satisfacción Le Pido Que Me Ayude Y Que La Llenemos Nombre Completo Pues Su Nombre Su Correo Electrónico Su Número De Celular El Sexo Residencia Ejemplo San Salvador Municipio En el Que Reside San Salvador Empresa En la Que Trabaja Si No Trabaja En Ninguna Empresa Si No Que Tiene Emprendimiento Propio No Aplica Nombre Del Curso Ahí Ya Viene Los Elementos Que Enviamos Por Ahí Dígame Gloria Yo Puse El Nombre De Mi Empresa No Puse NA Excelente Se Puso El Nombre De Su Empresa Excelente O Cuando Digo No Aplique Por Ejemplo En el Caso Algunos Me Dijeron Que Todavía No Tienen Emprendimiento Establecido Pero En su Caso Ya En su Caso Así Allí Estamos Viendo Si no Da Trabajo Entonces Ahí es Otra Cosa Voy a Dar Comisión Por Ventas No 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 Referidos Si me Refieren Un Cliente Yo Les Les doy Comisión Por Por No Y Aquí Ya Vemos Para Sonsonante A la Orden Vamos Hasta La Unión Va Ya Hablo Así Es que Ya Saben De Comisión Dígame Yo Puse Donde Yo Trabajo También Excelente Porque Obviamente Ahí Es Donde Está O sea Cuando Digo No Aplica Es Por Ejemplo En Mi Caso Bueno Que En Mi Caso Estoy Con Inglés Corporativo En Este Momento Si Lo Veo Así Pero En Mi Caso Yo Pudiera Poner No Aplica Por El hecho De Que No Tengo Ningún Emprendimiento No Tengo Y Me Metí A Marketing Digital Porque Quería Conocer Que Era Marketing Digital Bien Me Dicen Cuando Ya Vayan Finalizando Y Creo Que Podemos Hacer Dos Cosas Al Mismo Tiempo Solamente Veo Que Me Levantaron La Mano Solo Deme Un Momentito En La Pregunta 12 Por Favor Seleccione Todos Cualquier Campo Que Usted Crea Conveniente Ahí Están Las Fechas También De Inicio Las Fechas De Fin Cuál Es Su Nivel De Satisfacción Mencione Otros Cursos En Los Que Estar Interesados Y Sus Comentarios Finales Como Decían Mis Profesores En La Universidad Es Tiempo De Digitárselas Bien Aprovechamos Hacemos Algo Más Mientras Estamos Por Acá Y Pasamos Asistencia De Nuestro Último Día Blanca Marleni Presente Gracias Cindy Pamela Presente Amaris Presente Erick José Presente Gracias Stephanie Carolina Presente Franklin Josué Franklin Ah ya lo vi No le escuché Gloria Elizabeth Presente Gracias Gloria Lizette Presente Helen Tatiana Presente Presente Jennifer Pamela Presente Yoana Raquel Presente Jennifer Joana a la una A la una A la dos Joana José Aristides Presente Licenciado Josué Isaac, gracias. Presente, Lick. Gracias, Juan Jerónimo. Presente. Carle Elizabeth. Presente. Gracias, Katherine Vanessa. Laura Yesenia. Presente, licenciado. Gracias, Marlon Nahum. Presente. Armin Noel. Presente. Oswaldo Antonio. Presente. Rosa Elizabeth. Presente. Talia Alexandra, le pondré asistencia porque ella se retiró por una emergencia, ¿verdad? Ahí que lo registre. Talia Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Vicente Antonio. Presidente Antonio. Presidente, presidente, profe. No podía activar el micrófono, lo siento. Gracias. Will, Alfredo. Presente. Zaira Yanira. Gracias. Sí, pero no puedo contestar. bien. Me alegra muchísimo haber compartido con ustedes estos 17 días. al final estuvimos, ¿verdad? Me alegra, de verdad. Un grupo excelente. Muchos éxitos en todos sus proyectos. Tienen mi número de contacto. Así es que, cuando usted quiera, ahí estamos para servirle. Si Dios así lo permite y nos vemos en el próximo curso, para mí un privilegio o un honor poder servirles. Si ustedes lo creen bien, a bien, llevarlo con su servidor también, excelente. Ahí nos veremos Dios mediante. Les debo la presentación. Ya se la voy a mandar antes de que me la reclamen, antes de que me digan. No nos ha mandado la última. Ya se las mando. Pero la última es prácticamente todo lo que hemos explicado. Le reto, por favor, no finalice la semana sin hacer una campaña publicitaria. No la finalice. Ya le dije, un dólar. Sí, inviertan. Y probemos, probemos. Y obviamente, mi mayor deseo son éxitos para ustedes en sus emprendimientos. Éxitos en todo lo que están realizando, con su familia también. Porque me voy a meter en un tema importante para mí. La familia es fundamental y que les acompañe siempre. Así es que adelante con todo lo que hacen. Y pues solo dejo tres participaciones. Excelente, a través de prueba y error. Tres participaciones de qué se llevaron del curso. Licenciado, para mí realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy beneficiosa. Realmente he sacado muchas dudas que tenía. Y pues lo agradezco mucho. Y primero Dios que sé que todo va a salir bien con todo lo que usted nos ha enseñado. Gracias. Gracias. Zaira, perdón. A los que han levantado la mano. Pero Zaira nos hizo así. Perdón. Zaira. Gracias. Lo que me llevo es mucho conocimiento. He fortalecido lo que son mis habilidades en cuanto a esto del marketing digital. Igual quiero empaparme con todo esto. Es un arte muy interesante. El material también excelente. Y esperamos no perder esos videos porque tenemos un buen amigo para recordar. Gracias. Y un gusto a todos también por haber compartido con ustedes estos 17 días. Y esperar continuar porque sigamos con el siguiente tema de 8 a 9. De 8 a 9. Anoche no. Gracias. José Aristides, Carla. Buenas noches, licenciado. Para mí ha sido un gusto que su servidor haya compartido este grupo. Usted explica muy bien a que uno le entienda, ¿verdad? Y aprendí muchas cosas que yo no lo sabía, ¿verdad? Este, puso ahí usted el granito de arena para que creciera la planta más. Y muchas gracias, Oiga, por ese conocimiento que usted aporta. Y si tengo alguna duda, pues ahí yo le escribo porque me quedaron un poquito de duda ahí con la creación de la publicidad. Y ahí nos manda el link de esa última clase, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buenas noches. Pues a mí, para mí ha sido una experiencia bien enriquecedora. Pues yo me gradué hace 7 años y la verdad que han cambiado un montón de cosas. Antes no se hacía así de esa forma. Y realmente que se ha aprendido mucho y sí ha sido realmente lo que yo esperaba. Que me ayuden estos conocimientos a poderlos adaptar siempre a lo que yo hago y poder ampliar mis servicios también. Así que muchísimas gracias y espero también verlos a todos para el próximo curso. Gracias. Vicente había levantado la mano, pero Helen tiene levantada la mano en este momento. ¿Hablo yo entonces? Vamos, ya está. No, igual agradecerle, profe. La verdad es que hay bastantes tips que nos dio de que sí me han dado bastantes resultados. Por ejemplo, el de los audios, de no escribir mensajes, no que audio, me ha tenido un resultado en estos días que yo mismo me sorprendo y me pongo a pensar como algo tan pequeño hace tanta diferencia. Entonces, igual le agradezco ahí todas las explicaciones de todas las dudas y la verdad que sí me ha parecido un curso bastante interesante. Ojalá igual sigamos en el siguiente curso con usted y si no, pues igual agradecerle ahí por todo. Gracias. Helen. Buenas noches a todos. Puedes comentarles que el año pasado tuve la oportunidad de cursar también un diplomado en la Ciudad de México de marketing digital. Y me sorprendió tanto que esta temática es tan importante y tan bonita, pero ahora me ha llenado un poquito más de orgullo porque créame que todo el contenido que usted nos ha dado ha sido de nivel. Entonces, y me llené de orgullo porque alguien de mi país también nos ha podido enseñar. Porque muchas veces nosotros decimos o creemos más en el talento de otros países y a veces en otro país también hay grandes talentos y hay que reconocerlo. Así que muchas gracias por compartirlo. Gracias. Marmi. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente para mí ha sido un curso de mucha, de mucho aprendizaje. Ya que pues al inicio del curso yo les comentaba de que tenía un emprendimiento de arreglos y decoraciones y a la misma vez pues trabajo para una funeraria. Y créanme que son dos, dos rubros completamente diferentes. En mi emprendimiento le vendo sonrisas a las personas y en el caso de mi trabajo en una funeraria les vendo una emoción muy fuerte como lo es el dolor, verdad, de ver partir a un ser querido. Y sé que este tipo de cursos me van a ayudar a mí a poder alinear herramientas necesarias para poder tener un mayor contacto con el segmento de clientes de cada rubro. Y créanme que es un reto enorme porque yo me gradué de licenciado de mercadotecnia. Y créanme que graduarse de una carrera no significa que ya lo sé todo y siempre se aprende algo. Yo realmente hay muchas cosas que yo las manejaba como licenciado. No me da pena decirlo. Hay otras cosas que no las manejaba. El tema de que siempre se aprende algo nuevo. Y este curso pues me permitió a mí poder desarrollarme en otro tipo de habilidades. En este caso, algo tan sencillo que me dejó muy marcado que usted nos aconsejó fue el hecho que usted nos dijo de que a nuestros clientes siempre tenemos que contestarles porque un cliente desatendido es un cliente que no acepta la venta. Entonces eso me marcó mucho porque yo generalmente atiendo las redes sociales de mi negocio y a veces me genera un poco de ansiedad el montón de mensajes de clientes que solo preguntan precio y no compran. Entonces a veces tenía yo como esa noción de pensar de que ese cliente que no me compra no le respondo. Y entonces con lo que usted me dijo que podría parecer algo sencillo, pero realmente marca la diferencia porque a veces nada más tenemos como una percepción equivocada. Nada más. Ay, disculpen que me extendí, pero muchas gracias. Muchas gracias, Lee, por la enseñanza. Gracias. Bien, les agradezco nuevamente. De verdad, un placer. Porque de verdad, en público, pero en privado lo haré. Gracias, de verdad. Con todo mi corazón, muchos éxitos. Les dije diez minutos. Cumplo. Feliz noche. Un placer verles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo, Lee. Gracias. Feliz noche. Misión cumplida. Sería loco. Gracias. Gracias.